Hola a todos como están soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a la simulación del DLC 5 y como pueden ver tenemos el traje y bueno se ve increíblemente bien es que muchas personas han notado que sale el bigote de topo y es que si sale pero yo jamás le pondría el bigote de topo a mi personaje se vería muy ridículo, sin embargo a mí me gusta mucho el traje de ellos así que bueno así estará este es el traje de Jiren para mí y comencemos con el primer personaje Tapion, un personaje que a lo mejor va a demostrar ser bueno y es que este personaje creo, no recuerdo muy bien que si salía o no en Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 3 ustedes se acuerdan, es que yo no lo usaba, francamente no me decantaba tanto por él porque en la película no recuerdo haberlo visto pelear será acaso que no es una de mis películas preferidas, no recuerdo hace mucho que no veo las películas de Dragon Ball tengo muchísimo tiempo y eso que tus canales son de Dragon Ball Sergio que vergüenza me das lo lamento, no es mi obligación ver todo Dragon Ball otra vez, menos si no forma parte de la historia original igual bla 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 bla, bueno da igual, el punto es que el personaje tendrá combos obviamente nuevos usará la espada con los combos, quiero pensar que tendrá ataques buenos aunque no lo sé, los vi y no me parecieron muy llamativos los que nos mostró la hoja oficial de Bandai Namco pero obviamente sé lo mucho que adoran a este personaje ciertas personas, está claro que es uno de los personajes más pues queridos por las personas, porque yo siempre he leído los personajes que querían ustedes que salieran y una gran cantidad de veces decían Tapion, Tapion, Tapion y yo, está horrible ese personaje, no, si pensé, bueno si llegué a pensar en algún momento que no me gustaría mi Tapion pero después de ver la hoja yo creo que sí, sí vale la pena igual cuando salga les traeré la guía de los combos y todo eso ya saben que yo siempre les traigo combos y esas cosas yo soy de los primeros youtubers que te ayuda a descifrar cuáles son los combos para romper guardias combos infinitos y todo eso de cada personaje pero bueno, aquí vamos a decir que da igual van a decir, oye Sergio no sabes jugar o qué lo que yo siempre hago y se los he dicho muchas veces es que obviamente alargo la batalla me gusta alargar la batalla sobre todo para no hacer tantos combates a lo largo del video y me gusta alargar la batalla para que se vea más entretenida si me dedico a aniquilar a número 17 así pues no va a tener emoción la batalla o a poco sí bueno, como pueden darse cuenta yo generalmente me dejo atacar hasta el final y cuando me quede poco entonces ya es cuando doy el golpe final sin embargo aquí sí fallé sí fallé y mi modo Tapion es un personaje de una película de Dragon Ball por si no lo sabías francamente es muy interesante esa película de Dragon Ball porque nos deja ver que Goku pues no verdad no nos deja ver nada solo una película de Dragon Ball a mí me gustan todas las cosas de Dragon Ball incluyendo la película de Tapion hace mucho que no la veo creo que Tapion es el monstruo gigante verdad que no me acuerdo de nada según yo Tapion tiene encerrado un monstruo gigante que es como un cucarachón no sé por qué se ve como un cucaracho gigante al estilo de Cell gigante un cucarachón así pero en su fase humana que es la que estamos viendo aquí me parece un personaje interesante sería interesante también que lo agregaran en una raid bueno en una raid no en una misión experta donde podamos enfrentar a Tapion en su forma gigante creo que sería interesante también aquí tenemos a Dabura no sé por qué me clavé tanto con Tapion y ya sigue Dabura Dabura es un personaje que a mí me gusta siempre me ha gustado Dabura de hecho jugaba con él en el Burukaita en Keiichi 3 salía verdad ya ni me acuerdo si jugaba con él en el Burukaita en Keiichi 3 y a pesar de que no estaban tan nivelados los personajes en Burukaita en Keiichi 3 me hubiera gustado no que estuvieran más nivelados para que los combates no acabaran tan rápido creo que había modalidades poniéndole cápsulas y un montón de cosas podías hacer que la vida se desextendiera pero creo que probablemente se disfrute mucho aquí también habrá que ver qué potencial tiene Dabura creo que Dabura podría ser un buen personaje lo vi un youtuber no sé cómo se llama ese youtuber lo jugó jugó con él en una especie de máquina de arcade en un evento y me pareció que Dabura era muy buen personaje de hecho me gustó un poco más que él en cuanto a combos se refiere que Boo Gohan yo pensé que nada más iban a agregar estos dos personajes creo que Bandai Namco atendió las quejas porque había muchas quejas de que por qué demonios solo habían agregado ese personaje y qué bueno que haya atendido las quejas porque la gente se estaba quejando de que solo hubiera dos personajes Dabura un buen personaje acompañado de la variante de Gohan sería increíble tenemos el androide número 13 que la verdad sí me pareció raro sobre todo injusto el hecho de que no lo agregaran transformado al igual que Boyac no es que se vea mal de hecho me parece que el diseño del número 13 es bastante bueno obviamente pues yo prefiero al número 13 transformado ya el super androide 13 y a Boyac también lo prefiero transformado me gustaría que agregaran las transformaciones antes de sacar el próximo juego saben a lo que me refiero que si van a sacar más DLCs que por favor agreguen a estas dos transformaciones ya que quieren sacar DLCs y está claro que pues si los van a vender estos DLCs si van a vender pero tú crees que este DLC venderá tanto como el DLC de Black por ejemplo ¿verdad que no? debieron al menos pensar en algún personaje de Dragon Ball Super yo creo que si llegan a sacar otro DLC como se van a dar cuenta de que este no va a vender lo que vendió el DLC de Black por ejemplo van a decir oye es cierto hay que meter a Toppo de una maldita vez sobre todo ahora que Toppo pues se tomó un poco más en serio Toppo es un personaje a tomar en serio después de lo que ocurrió en el manga de Dragon Ball Super pues me parece que Toppo si es un personaje que vale la pena ¿qué tanto? pues lo suficiente no tantísimo pero hay que esperar ok el androide número 13 pues ya sabemos que es una es de una película donde tenemos a otros dos compañeros que son el androide 14 y 15 creo no soy tan seguro el androide 14 y 15 ya tenemos los trajes aquí en el juego son uno pequeñito cabezón como morado un cuerpo morado piel morada digo y el otro tiene la piel gris espero que no los agreguen porque no los veo muy relevantes debo decir el androide 13 si podría ser un buen personaje si podría serlo de hecho pero en cuanto al androide número 14 y 15 no se me harían como que los los grandes personajes igual este juego pues de eso se trata de agregar personajes a lo loco al estilo de Raging Blast al estilo de Dragon Ball Z Uncate en Kaichi 3 aquí muchos me han dicho oye ¿por qué no te quejas de que por ejemplo en Fighters no agreguen tantos personajes pero en Xenoverse 2 si te quejas bueno porque Xenoverse 2 es un juego enfocado a eso a meter muchos personajes de baja calidad y pues obviamente es lo que lo caracteriza tener a muchos personajes entonces si eso haces mal ¿qué vas a hacer bien? el online está fallando un montón de cosas que le fallan aquí tengo que volver a desinstalar e instalar los mods maldita sea se me hay muchos bugs como pueden darse cuenta no sé si sean de la nueva versión de PC o de plano es por los mods que tengo instalados así que no tengo idea y nos vamos con Boo Gohan Boo Gohan es un personaje que bien podría tener la variante de el traje de Boo Gohan ¿por qué? porque tiene este mismo ya tiene habilidades de Boo Gohan me gustaría que tuviera la variante o sea ya si te compras el DLC que te den la variante de Boo Gohan ya que es lo mismo nada más le cambias la skin le pones otros ataques seguramente si no lo hacen así alguien lo va a sacar en mod con los combos oficiales de Boo Gohan obviamente ya saben que cuando salen los nuevos pues DLC siempre sale un mod ayudándote a meter cosas que debieron de haber traído el DLC yo creo que los personajes está bien si te gusta Dragon Ball si te recomiendo comprarte el DLC si vale los 10 dólares debo decir que si vale los 10 dólares el puro traje de la tropa del orgullo vale los 10 dólares para mí pero porque yo soy un fan psicópata sin embargo ahora con cuatro personajes tienes pues aparte a Zamas de maestro tienes el traje de topo que es el de la tropa del orgullo tienes bastantes cosas y más por revelar yo creo que hasta hasta este punto si vale los 10 dólares no sé si vaya a haber más que revelen en cuanto al DLC de pago sé que falta el DLC gratuito faltan las variantes muchas variantes cuáles no sé todavía cuáles vendría bien una variante de Gohan para pelear contra Dabura vendrían bien muchas cosas en cuanto al nuevo modo de juego pues ese si no lo podemos simular realmente no es como que tengamos mucha información en cuanto al nuevo modo de juego y de todas maneras aunque la tuviéramos no podríamos simularlo sin embargo parece ser que el modo de juego será interesante para mí al menos yo sé que a mucha gente no le va a gustar y sé que muchos están quejando está claro muchos van a decir ¿por qué hablas bien del modo de juego? francamente no hablo ni bien ni mal de él estoy seguro de que a la gran mayoría no le va a gustar debido a que están esperando algo de peleas y eso no es lo que va con el juego pero sé que hay gente rara que le va a gustar y probablemente yo sea uno de esos raros aunque no lo aseguro porque todavía no se sabe bien qué va a ser ese juego en cuanto todo lo demás espero les haya gustado el vídeo aquí están la simulación ya saben que siempre que sale un DLC yo les hago la simulación del DLC espero se haya entendido más bien cómo está el DLC así que espero les haya gustado nos vemos hasta luego cuídense y recuerda que Topo usa mostacho y si llegaste hasta aquí comenta el mostacho de Topo bye bye